Bueno, gracias Guilherme, gracias a la UNESCO, a la Relatoria Especial y a la Corte Interamericana por la invitación. Me sumo al mensaje de solidaridad y salud a los periodistas de la región, a las organizaciones que trabajan en esto 365 días al año. Mi nombre es Carlos Cortés, soy abogado y periodista y trabajo desde Sociedad Civil en temas relacionados con políticas públicas de Internet, libertad de expresión y últimamente en temas de desinformación. Sí, además les saludo, como ahora alargaron los tuits. Bueno, yo quería compartir unas ideas que realmente no son mías, sino de algunos autores que vienen tratando de explorar la manera como se están viendo las tensiones alrededor del diseño original de Internet a lo que estamos viendo en este momento, que va a ser, digamos, la lucha o los retos de la próxima década, como algunos de ellos lo dicen. Lo primero es decir que el Internet que nosotros tenemos, el entorno digital del que gozamos y que ha posibilitado la difusión de información y los procesos democráticos con sus cosas buenas y sus cosas malas, no es un resultado, digamos, autónomo, no es una casualidad. Nosotros tenemos una tecnología que permitió la apertura, la conexión y la descentralización, básicamente porque ese fue el objetivo cuando se diseñó, cuando Internet se creó la idea principal de los científicos, de los creadores, de estas personas que se quedaban hasta tarde pensando en estos temas, era la compatibilidad, era conectar computadores, era generar consensos. Y de esa manera esta tecnología no es una cosa que podemos dar por sentada, que podemos pensar que vamos a tenerla con esa misma configuración para siempre. Era la idea inicial, fue el diseño que posibilitó ese nivel de intercambio y de expresión descentralizada y abierta, pero no podemos pensar que va a ser así para siempre. Y esto lo podemos ilustrar más claramente en el principio de neutralidad de la red, que es, digamos, un principio de política pública y de legislación y de precedente judicial que resulta de la interpretación del diseño original de Internet. Hay una caricatura muy famosa del New Yorker de 1993 donde aparece un perro frente a un computador, estoy seguro que varios de ustedes la conocen, y dice, en Internet nadie sabe que eres un perro. Y era no solamente una manera de ilustrar la forma en que una persona podía ser quien quisiera en Internet, sino también de mostrar como esa época de un Internet anónimo, de un Internet que permitía opciones ilimitadas hasta para que un perro navegara en Internet. Pasamos de eso, no sé si vieron esta semana un informe de Human Rights Watch sobre los esquemas de vigilancia masiva en Singying, no sé si se pronuncia así, donde vemos ya unos esquemas de identificación, de tracking, de alojamiento de bases de datos, pues para que sepan exactamente cómo se están moviendo los ciudadanos en una ciudad. Entonces, quiero decir que pasamos un poco de esa idea inicial del perro anónimo en Internet a esquemas ya muy sofisticados de vigilancia y de acumulación de datos y de rastreo de los movimientos de las personas. Y acá es donde Jokai Benkler, en un documento que hizo hace poco sobre estas tensiones, habla de lo que él denomina los puntos de control, los puntos de control en lo que estamos viendo en el Internet hoy en día, que marca un contraste muy grande con lo que estaba pasando o con lo que fue la idea inicial de Internet. Y básicamente él lo dice, y me adelanto un poco a la conclusión, diciendo que la idea de que Internet sea libre y que siga siendo una herramienta para difundir información y para conectar a la gente, pues gira alrededor de unas preguntas centrales de diseño y de política pública que se van a responder durante los próximos años. Y voy a hablar de los seis puntos que plantea él, sumando un par de autores que también se han metido en este tema y después de pronto en la parte más adelante les comparto algunas de las ideas que ellos tienen de cómo se pueden combatir. El primero son los smartphones y las tiendas de aplicaciones, las app stores y la tienda de Google Play, pues que básicamente encapsulan o representan un entorno digital cerrado, donde los protocolos, la aprobación del uso de las aplicaciones, la manera como se pueden usar o la posibilidad misma de estar en esos entornos, pues están definidas por actores muy poderosos. Es un hecho que los smartphones se han convertido en la forma principal de navegación de Internet, sobre todo para generaciones nuevas. Cerca del 90% de la gente, por ejemplo, que usa Twitter lo hace en un teléfono móvil. Facebook debe tener un porcentaje similar y hay aplicaciones que ni siquiera se pueden usar fácilmente en desktop, como por ejemplo Instagram. Entonces, ese primer punto de control de los smartphones como un entorno controlado y las tiendas como ese camino o esa herramienta que permite usarlas, pues es un punto de control donde se están tomando decisiones muy importantes y quienes las están tomando son actores muy poderosos. El segundo son las redes móviles de telefonía celular, que por supuesto tienen relación con la posibilidad de usar teléfonos móviles, pero que está relacionado con un actor distinto que son los telcos, las empresas que tienen las redes y que operan estos servicios y que a medida que han visto la sofisticación del negocio están tratando de integrarse y ofrecer también ellos mismos contenidos. Entonces, tienen el espectro, alrededor del espectro hay una discusión de política pública de hacer un bien escaso, de manera que ellos pueden manejarlo de una manera distinta. La discusión de neutralidad de la red en telefonía móvil es muy distinta a la banda fija o al internet fijo y ahí hay un punto de control importante de las redes móviles de telefonía celular van a tener y tienen mayor importancia porque el internet se está moviendo a los entornos móviles. La banda ancha fija también es un punto de control de todas formas porque a medida que las personas pueden tener conexiones mucho más veloces y con mucha menor latencia en sus casas y pueden tener servicios más conectados, esta cosa ahí medio eufemística llamada el internet de las cosas, pues lo que hace es que los proveedores de banda ancha tengan también un punto de control y un ejercicio muy poderoso del uso de internet. Ese sería el tercero. El cuarto es la computación en la nube. Vemos cómo la mayoría de nosotros de manera incremental está utilizando servicios cuyos datos y cuyos archivos no están en los dispositivos sino que están almacenados en la nube y más aún no están ni siquiera en nuestro propio país o, para decirlo técnicamente, en nuestra jurisdicción. Los servicios de cloud computing se están volviendo, digamos, la manera principal de procesamiento de datos y de trabajo en línea y ahí hay una gran pregunta por quiénes son los actores que están controlando esos servicios. Yo creo que si les pregunto a la mayoría de ustedes, no sabrían realmente, a diferencia de Google, Facebook, cosas que uno tiene, digamos, en la cabeza, no tiene mucha idea de quiénes son los que están detrás de estos negocios de cloud computing donde realmente hay muchísima información y donde están la mayoría de los datos de nosotros y de las empresas que están dedicadas a cualquier tipo de negocios. Me quedan siete palabras. Quedan dos. El quinto y el sexto. El quinto relacionado con el anterior es el de Big Data. Hay unas preguntas grandes alrededor del Big Data y pues tiene tensiones en nuestra región, particularmente con el AVEAS Data. Hace poco hacíamos con el CPI, con una organización regional, desde el Internaverde, desde la organización que lidero, un documento sobre los retos del Big Data para el desarrollo. Y había algunas preguntas, pues, porque uno no podría satanizar el Big Data simplemente como un tema corporativo, sino también habría que pensar cómo podría aportar, por ejemplo, al desarrollo, o particularmente los indicadores de desarrollo, pero alrededor del Big Data hay grandes preguntas sobre los tipos de procesamiento, los tipos de perfiles que se pueden extraer, el tipo de información, la segregación, la discriminación que se puede hacer a través de esa información. Y el último punto es lo que denomina Yocai Benkler el efecto Netflix, que es básicamente el contenido comercial como cultura, es decir, la manera como ciertos servicios que están compitiendo entre sí, Amazon Prime, Netflix, han logrado generar contenidos culturales, entre comillas, a través de esquemas comerciales exitosos, de cierto nivel de descentralización de producciones regionales, pero que a la vez vienen aparejados de sistemas muy estrictos de control de contenidos, particularmente a través de gestión de derechos, de copyright o herramientas para que esos contenidos no se puedan usar. Y ahí hay una tensión grande que además venimos viendo desde Europa para que estos sistemas de control de contenidos empiecen a exportar y en últimas lo que le quite es independencia a los usuarios para generar y usar contenidos de otra manera. Entonces, hace cinco años, y con esto termino, pues no era muy fácil que uno pudiera descargar una canción o una película a su dispositivo. Hoy en día Netflix se siente mucho más cómodo que ustedes bajen un capítulo de una serie o una película a su dispositivo porque tiene un sistema de control y unos incentivos muy grandes para que eso realmente no se pueda usar más allá del uso comercial que está previsto por la plataforma. Entonces, ahí lo cierro. Estos son, digamos, los seis puntos de control en un entorno digital presente que no es el mismo de hace 20 años y la pregunta de nuevo que plantean estos académicos es si alrededor de estos elementos se podrá generar una discusión que permita en la próxima década hablar de diseño, hablar de políticas públicas y volver o tratar de preservar ese Internet libre que fue la idea inicial del diseño de esta tecnología. Gracias. Gracias.